Noticias en Red Y con mucha información que ha sucedido sobre todo aquí en nuestra zona Para eso ya me acompaña como es habitual Marisa Aid A quien también le damos la bienvenida en este mediodía, día lunes Marisa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía para usted, buen mediodía para todos Como siempre les digo, un placer reencontrarnos en el mediodía Para acercarte allí donde vos estés, puede ser en tu casa, puede ser en tu lugar de trabajo Si es que no te distraemos mucho o también a través de tu celular Hay una aplicación donde nos podés ver y podés escuchar las noticias Justamente que te vamos a compartir por esta hora de Noticias en Red ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, muy bien Pasadito por agua, con mucha actividad Pero bien, bien, lindo fin de semana a pesar de ese pasadito por agua Sí, es importante eso Bueno, ya mañana le damos la bienvenida a un nuevo mes Así es, ¿qué le parece? ¿Cómo se pasa el tiempo? Veo que los dos nos miramos y dijimos esto ¿Qué le parece? Porque la reflexión me parece que es la misma, ¿no? Qué rápido, que pasan los meses Y ya estamos en el mes de abril, ahí en breve, nada más La alegría es, por supuesto, haber pasado todos estos meses Haberlos pasado juntos y además que nos ha dado este mes de marzo Específicamente la oportunidad de reencontrarnos con todos ustedes Y hablando de rápido, lo que pasa rápido son los minutos en televisión Nos dicen desde producción, así que vamos rápidamente a los títulos más importantes del día Y este lunes vamos a tener el microeconómico habitual de Paula Almada Ella va a estar hablando acerca de un tema, bueno, fundamental y además tapete En las noticias de las últimas semanas Tiene que ver con la quita de subsidios a gas y al agua Y una de las noticias de carácter regional que sucedieron este fin de semana Tiene que ver con el ingreso a las oficinas del parador turístico Donde los delincuentes, porque esto fue un robo Entraron al lugar luego de romper una ventana Y se llevaron tres monitores de computadora Esto ocurrió en la madrugada del sábado Y hoy tenemos al titular de este área Estamos hablando del señor Julio Caramuto Para que nos brinde detalles de lo sucedido Y estuvo en la ciudad de San Lorenzo Oscar Martínez, diputado nacional Miembro además de la Comisión de Asuntos Penales Por qué razón para decir no al nuevo Código Penal Nosotros estuvimos en el lugar Bien, ayer veíamos las imágenes Esto sucedió hace un ratito nomás Fue en la esquina de los bancos Lo que es la Junta de Firmas Que ya se ha hecho en otras localidades Por ejemplo, en la ciudad de Rosario Estuvieron hace algunos fines de semana atrás En la intersección de las dos peaterales Allí en Córdoba y San Martín Y uno por lo que pudo ver allí en imágenes Y lo que también vio en Rosario Corresponde al partido de Sergio Massa Así es, es una movida nacional en realidad Pero recordar que también es un anteproyecto Y que me parece que después de las críticas Que ha sufrido de distintos sectores Se ha frenado un poco el tema Por la reforma del Código Penal Se ha dejado en stand-by Y evidentemente hay algunas cosas Que explicar primero antes de subir ese anteproyecto Sí, no sé si va a ser en este año 2014 Me parece que no Como viene la cosa y lo que usted dice Cómo se aletargó cuando comenzaron a surgir Algunas voces en contra O este tipo de movidas también Me parece que no va a ser el 2014 El año de la reforma No nos olvidemos Marisa Que ya entramos en plena carrera Rumbo al 2015 Con las presidenciales de por medio Y no sería nada raro que esto se detenga Por ese motivo, ¿no? Porque puede llegar a ser uno de los factores En contra a la hora del sufragio Bien, vamos a abrir la ventana a la ciudad ¿Qué le parece? A ver cómo está la ciudad de San Lorenzo Está medio feucha hace un rato Y sí, está así como cielo cubierto Mire, mire el cielo cómo está 9 grados la temperatura mínima Ayer ya nos sorprendió el descenso de temperatura Había sido pronosticado Finalmente se dio en gran parte De el territorio nacional Y esta mañana nos encontramos Con un clima fresquito Que ameritaba campera Justamente cuando salimos tempranito Hacia el trabajo La máxima que se espera para el día de hoy Es de 23 grados La posibilidad está De que el sol salga De que nos visite En este lunes Por momentos Está dando lucha Intermitente Está dando lucha ahí Algunas brazadas Claro, como decíamos Con apariciones intermitentes Pero bueno, así estuvo La mañana De este día lunes Último día Del mes de marzo ¿Comenzamos con la información? Comenzamos con la información Comenzamos con nuestro recorrido Que tiene que ver con Una actividad De la cual nosotros Estuvimos, bueno Tratando de Anticiparla Para que pudieses Estar presente Estuvimos el viernes Hablando acerca de esta Marcha por la vida En la ciudad de Rosario Donde no solo Pertenecía Rosario Sino que se sumaban Realmente Personas Y gente Que está a favor de la vida De toda la región Habíamos prometido Que íbamos a estar allí Con las cámaras De noticias en red Y lo prometido Es deuda Por eso Dialogamos con Vanessa Viglia Y con Graciela Silva Que forman parte De la ONG Levantemos la voz Desde la ciencia Creemos que existe vida Desde el momento De la concepción Por eso es que Estamos rotundamente En contra de este Protocolo de aborto Que trata de legalizar Un aborto Hasta la semana 12 Cuando sabemos Que desde el momento Cero Desde la fecundación Hay vida Y cada vida Debe ser cuidada Respetada Y validada El aborto No es solución De nada Al contrario Deja muchas secuelas Sobre la mamá Y ni que hablar Sobre la vida humana Que provoca muerte Entonces creemos Que No creemos En la palabra De aborto terapéutico Que es lo que se está Usando ahora Para justificarlo Nosotros creemos Que lo terapéutico Es seguir adelante Con la vida Recibir apoyo De profesionales Que estén ayudando A la mamá Y apoyo espiritual Nosotros En nuestra ONG Levantemos la voz Por los que no tienen voz Lo que hacemos es Contener a la mamá Desde el momento Cero de gestación Hasta que Bueno Aún está Con su bebé En sus brazos Así que creemos Fervientemente Que seguir adelante Con una vida Es lo más Terapéutico Que hay En realidad Nos hemos encontrado Con muchas personas Que venían convencidas Que estaban a favor Del aborto Porque tenían Preconceptos Y cuando nosotros Les explicamos Desde nuestra experiencia De recibir denuncias De escuchar a mujeres En esa situación De escuchar a mujeres Que han realizado aborto Y que han tenido Experiencias horribles Que eso no se dice Generalmente Bueno Poder convencerlos O explicarles Específicamente Por qué estamos A favor de la vida Y que el aborto No es solución De nada Estamos convencidos De eso Y estamos convencidos De que el aborto Es un asesinato Cabe recordar Que estas imágenes Que veíamos allí En pantalla Es en el marco De lo que fue La décimo Primer marcha Justamente A favor de la vida Sobre todo Con lo que se ha También conmemorado La semana pasada Como los derechos Del niño por nacer Derechos internacionales De hecho La semana pasada Veíamos imágenes De lo que sucedía En Canarias Allí en España Bueno Y el día viernes Tuvimos la oportunidad De compartir aquí El testimonio De uno de los organizadores También brindando Detalles de esto Pero hay más todavía Hay más todavía Estuvimos también Con la gente Que asistió A esta marcha Y con Médicos por la vida Que tanto trabaja Justamente por lo mismo Por la vida Bueno Estamos acá Muchos jóvenes Muchas familias Muchas personas Para defender la vida Que sabemos Empieza desde la concepción Y una vida Que vale mucho Que es el valor supremo Que tiene toda la persona Y que queremos decirle En la sociedad actual Que estamos acá Que nos queremos hacer oír Que hay personas Que defendemos este valor Y que queremos compartir Esta alegría De poder vivir Y dar vida Con todas las personas Estén o no de acuerdos Hacerles saber Lo que nosotros pensamos También recalcar Realmente en sentido El valor de la vida Y también que estas movilizaciones Y estas cosas Si bien se unen Todo tipo de grupos Ya sea Congregaciones Grupos de acción católica Todo tipo de chicos También es importante Darle el sentido Que tiene Y unirnos todos Por esto Porque siendo por ahí Más fuertes Y sabiendo que todos Estamos en esto Que estamos en la misma Realmente concientizamos Y también Aquella mamá O aquella chica Que por ahí no sepa Qué hacer Y ve todo este tipo De movilización O ve a toda esta gente unida Le da fuerza Y ese también Es el gran sentido Que le queremos dar Y unirnos a esto Me parece que nosotros Tantos jóvenes O gente grande También realmente Le da mucho valor Soy Adriana Gobo Soy ginecóloga Y simplemente estoy acá Porque defiendo la vida La vida que comienza Desde la concepción Y toda la vida La vida que la mamá No llega a ver Cuando está chiquitito En la panza Y esas mamás Que estuvieron viéndose En las ecografías Acá estoy con Adriana Y con otros médicos más Apoyando esta marcha Tan importante Para nuestra ciudad Donde defendemos El valor primordial Del derecho más importante Que tiene una persona Que es la vida Estamos acá Para defender la vida Desde el mismo momento En que empieza Que es Como lo definieron Mis colegas Desde la concepción O Como otra terminología Se usa Desde la fecundación Muchos Lo Oirán De esta manera La fecundación Comienza Desde el mismo momento En que un espermatozoide Se funde Con un óvulo Y ya forman Una nueva persona Realmente la vida Es una fiesta Por eso estamos acá Para hacernos acordar A todos Que un bebé Que está naciendo Que está creciendo En la pancita de la mamá Está lleno de vida De esperanza Y como dice el lema De la campaña También de este año Hacerle saber A todas las mamás Que están esperando un bebé Que no están solas Que tienen mucha gente Y muchos médicos Por la vida Y en instantes El diputado provincial Maximiliano Pujaro En nuestros estudios Bueno Anoche domingo La gente Que está a cargo De la portería Del lugar de aquí Del parador turístico Nos informan Que habían detectado Un robo Gente que está Dentro del área De producción En la oficina de producción Detrás de aquí El área de turismo Que habían ingresado Domingo a la noche Para llevar unos papeles A la oficina Es una oficina Que está cerrada Normalmente Los días De los fines de semana Bueno Al detectar El ingreso La persona Rápidamente Aquí en la oficina Llamamos Al 911 Rápidamente El personal policial Se acerca Y bueno Vemos que habían Roto un vidrio En una ventana Trasera Donde tiene Poco movimiento Y bueno Empezamos a revisar Y notamos Que estaban faltando Un monitor De la PC Del área De producción Y por una ventana Interna Ingresan a la oficina Del área De niñez De la provincia De Santa Fe Que es una dependencia Provincial La cual El municipio Le cede Esta oficina Para trabajar Y allí Notamos Que también Faltaron Dos monitores Por lo menos A simple vista Con el personal Policial Empezamos a revisar Las cámaras De seguridad Y notamos Que si bien El hecho Se descubre El domingo A la noche El tema Había sido El día Sábado A la madrugada A las 5 de la mañana Que fue justo En un momento En que El sereno De esa noche Se había retirado Eso a las 3 de la mañana Por cuestiones de salud Había tenido que dejar La guardia Y bueno En este caso Aprovecharon Que no había Sereno En ese momento Tres personas Que están registrando Las cámaras Incluso están identificadas Por la policía Que está trabajando En la investigación Así que bueno Por lo menos Pudimos registrar todo A través de las grabaciones De las cámaras de seguridad Así que bueno Esperemos que Con Las imágenes Se puedan Identificar Y poder Esclarecer El caso Bien Hasta allí entonces La palabra del titular Y el responsable Del área de turismo Un hecho Que lamentablemente Termina siendo Más vandálico Que de robo Porque evidentemente Allí en esas oficinas No hay nada de valor Salvo bueno Estos 3 monitores Que se han llevado Pero no hay dinero En efectivo No hay grandes cosas De las cuales Se pueda realizar Un hurto Así que termina siendo Con la rotura De los vidrios Un acto vandálico Simplemente Así es Nos quedamos En la ciudad De San Lorenzo Algo que habíamos Anticipado En los títulos Y que tiene que ver Con la presencia Del diputado Nacional Oscar Martínez En la ciudad De San Lorenzo Específicamente En la esquina De los bancos Estamos tratando De recolectar firmas Que quieren decirle No al código penal Exactamente Son firmas Que se recolectan Y que bueno Teniendo la posibilidad De dialogar Con algunos De los que estaban Allí presentes Te decían Que no tienen Un carácter De petitorio Porque simplemente Sirve como Demostrativo De que la gente Está en contra De este código penal Pero no tiene Un gran valor Porque no se puede Llegar a presentar Ningún tipo de petitorio Al ser un anteproyecto Que se va a elevar A las distintas cámaras Y obviamente Al congreso Como bien decíamos Comariza En un principio Parecía que su salida Era inminente Después con los distintos Rechazos Termina siendo postergado Bien y nosotros Estuvimos en diálogo Con el diputado nacional Oscar Martínez Esto nos decía Bueno Estamos en contra Del proyecto Del nuevo código penal Y junto a Sergio Massa Y como diputado nacional Del Frente Renovador Estamos informando A la ciudadanía De prosperar Esta iniciativa Parlamentaria Significaría En verdad Una amnistía Para los delincuentes Y 17.000 presos Quedarían en libertad En función De la aplicación De la ley penal Más benigna Y de un proyecto Que baja las penas En 146 delitos Delitos graves Como la violación Agravada El robo con arma El secuestro El tráfico Y la comercialización De estupefacientes Y en función De la gravedad De esta situación Y en función De querer construir Un futuro Donde se acabe Esta puerta Giratoria Donde los delincuentes Entran por un lado Y salen por el otro Y donde efectivamente Bueno Aquel que las haga Las pagues Que desde nuestro espacio Estamos reuniendo firmas Para evitar Que este nuevo código penal Prospere Y para que no se discuta Solo en el ámbito Del congreso Sino que también Puedan participar La ciudadanía La verdad que la gente Está acompañando Porque Al enterarse De que Un Delincuente Que roba con armas Con este nuevo código Podría lograr La escarcelación Durante el proceso O que podría Eximirse De juicio Y de condena A través del ofrecimiento De tareas comunitarias Toma conciencia De Digamos La ideología Que inspira Esta iniciativa Cuando Observa Que un Traficante de droga Con esta iniciativa Podría Ser beneficiado Por la escarcelación Y por Una probation Es decir Que podría eximirse De juicio Y de condena A través del ofrecimiento De tareas comunitarias Toma conciencia De la gravedad De esta iniciativa Y nos acompaña Porque Porque en definitiva Descubre Que esta iniciativa Parlamentaria Del gobierno Que fue acompañada Por los socialistas Por los radicales Y por el PRO Está inspirado En una ideología Que pone énfasis En los derechos humanos Y en las libertades De los delincuentes Pero abandona La idea De proteger Las libertades Y los derechos humanos De las víctimas Y de los ciudadanos Y consolida Esta realidad Que hoy vivimos ¿No? Donde son los delincuentes Los que están en libertad Acá están en control Y la gente honesta Es la que Tiene que vivir Enrejada Bien Hasta allí entonces La palabra De este referente Político Y también Identificar De donde proviene Esta iniciativa Recordemos que Estamos hablando Del partido De Sergio Massa Como bien mencionábamos Al comienzo del programa Uno de los primeros En levantar la voz En contra de este anteproyecto Y también Uno de los máximos referentes A la hora de las elecciones Para el próximo año Así es Y algunos de los puntos ¿No? Mucha gente firmando También Hay que tener en cuenta Lo que uno ve A la vista nada más Mucha gente firmando Mucha gente de acuerdo Y bueno Tratar justamente De hacer estas presentaciones Para explicarle a la gente El por qué No al nuevo código penal El descontento Sobre todo de la gente Y el punto Probablemente Que más se discute Es el de la reincidencia De la quita De la reincidencia Frente a algunos delitos Si Uno de los temas fundamentales Me parece Tiene que ver con esto Con el hecho de que Si realmente Este nuevo código penal A nivel nacional Haría que Los delincuentes Las personas responsables Por haber cometido Un delito Vayan a cumplir Realmente su condena Porque me parece Que ese es el gran problema De hoy en día Ahora Para profundizar Este gran problema No Sino para cambiarlo Para transformarlo Y además Para hacerlo justamente Más productivo En esta sociedad Que tiene como una De sus principales Preocupaciones La inseguridad Y allí tenemos Marisa Justamente Algunos de los puntos Por los cuales Se estaba juntando firma Hoy en horas de la mañana Allí en la esquina De los bancos El que usted decía Por supuesto Que se eliminaría La reincidencia Robar una o cien veces Sería lo mismo Según el nuevo código penal Se reducirían las penas En 20 de los delitos Más graves del código penal Y muchos Se transformarán En escarcelables Los delincuentes Los delincuentes Podrían cumplir condena En su casa En el 86% De los delitos Según el nuevo código Y este es un tema También fundamental El hecho de que Por ejemplo Nosotros estamos compartiendo Todo el tiempo Informaciones Acerca de como Los delincuentes Se escapan De las cárceles De las cárceles Donde tienen Todo un sistema penitenciario Justamente armado Para cuidar De que esto no suceda ¿Qué pasará entonces Si la condena Es domiciliaria Donde los responsables De que esté En el domicilio Van a ser El mismo detenido Con su palabra Y además los familiares Estamos poniendo Bajo la custodia De los familiares A los detenidos Bueno Ese es otro de los temas Me parece Bastante graves Y que justamente Están en el meollo De la discusión Así es Y el tema Que marcaba también Marisa anteriormente La reducción de penas Va a garantizar Quizás condenas menores A tres años Lo cual Hace que muchos delitos De estos sean Excarcelables Y es otra De las grandes Preocupaciones Que justamente Están marcando Algunos sectores políticos Y por eso Esta junta de firmas Que se ha realizado Hoy por la mañana En la localidad De San Lorenzo Pero que reiteramos Se está haciendo En distintas ciudades Como por ejemplo En Rosario Hace algunos fines De semanas atrás Bien Ahora vamos al corte En minutos Nada más Volvemos Comenzamos Con el tercer Y último bloque De Noticias en Red Agradecemos La presencia Del diputado Provincial Maximiliano Pujaro Con quien vamos a dialogar Dentro de un ratito No más Lo anticipábamos Hace un rato En uno de los titulares Justamente fue convocado Por el intendente De San Lorenzo Leonardo Raimundo Para dialogar Sobre distintas problemáticas Entre ellas Las amenazas En narcotráfico Y bueno Vamos a tener En vivo En vivo Hace un ratito Hace un ratito Nomás salió De esta reunión Así que vamos a tener Las primeras conclusiones Justamente de dicho encuentro Pero antes tenemos que hablar De una noticia Prácticamente de último momento Sucedió hace algunos minutos atrás Y vamos a empezar A ver las imágenes De lo que fue Un colectivo De la línea Rosario Bus Allí está en pantalla Que vemos ya desde lejos La gran humareda Y como se ha incendiado Justamente En la parte De atrás Este es un colectivo De la línea Rosario Bus De la línea expreso Mejor dicho Es el que hace El recorrido por autopista Que une la localidad De San Lorenzo Con la de Rosario Y esto sucedió A la altura Del kilómetro 4 De Granadero Baigorria Donde intervino Una dotación De bomberos voluntarios De Capitán Bermúdez Que estuvieron trabajando En el lugar Allí en imágenes Marisa Como ha quedado Realmente este colectivo Con una destrucción Prácticamente total Viajaban 30 pasajeros Por suerte Sin ningún herido Pero insistimos Esto sucedió Hace muy poquitos minutos atrás Y tenemos por suerte La posibilidad De ver estas imágenes Aparentemente Ha sido simplemente Un desperfecto Un desperfecto técnico Mecánico Del coche Pero como se ha Prendido fuego Como ha agarrado Rápidamente las llamas Esto era Ni bien Se había Producido el hecho Y después La foto que veíamos Al final Era de como Quedó este colectivo Evidentemente No han podido Pararlo a tiempo Bien Decíamos la línea Que va por autopista Exactamente Es la línea Que ya desde hace Algunos meses Hace un recorrido Por autopista Uniendo justamente Las localidades De San Lorenzo Con Rosario Bien Y ahora El diputado Maximiliano Pujaro Ya está con nosotros Lo habíamos anticipado Recién salidito De lo que ha sido Esta reunión Esta entrevista Con el intendente municipal El doctor Leonardo Raimundo Y temas fundamentales Que tienen que ver Con el narcotráfico Tienen que ver Con las amenazas Que hace días Aparecieron Como pintadas En la municipalidad De nuestra ciudad Diputado Gracias por venir A nuestros estudios Ha sido muy amable No, muchísimas gracias Por la invitación La verdad que siempre Es un gusto Poder dialogar con ustedes Bien Y decíamos Esta reunión Que tiene que ver Además con un frente Me parece Con varios intendentes Y referentes políticos Relacionado a esto A ponerle un Paren ahí A lo que tiene que ver Con el narcotráfico Y la forma de manejarse Del narcotráfico Esto es Las amenazas La violencia Bueno Hoy vinimos Diferentes Referentes políticos De la provincia de Santa Fe Estaba el vicegobernador Jorge Gen Estaba el diputado nacional Mario Barletta Y senadores Y diputados De toda la provincia De Santa Fe Para darle un apoyo Unánime Un respaldo unánime Al intendente Raimundo A los últimos hechos Que viene realizando Y llevando adelante Las últimas medidas Que lleva adelante Desde la municipalidad Y a darle el respaldo Y a decirle Que no está solo Estas mafias Cuando no te pueden cooptar Pretenden amedrentarte O ultimarte Como vimos El fin de semana pasado Cuando Al juez Viena Y al fiscal Camporini Dos presos Uno de los mismos Había sido policía Era un policía Pasado de disponibilidad Estaban planeando Terminar con la vida De ellos dos Estos dos funcionarios Judiciales Entonces venimos A darle ese respaldo Decirle que no está solo Que lo que lleva adelante El intendente Raimundo Son políticas de Estado Que cuenta con el respaldo De diferentes dirigentes Del Frente Progresista Pero fundamentalmente Con una política de Estado Con una política de gobierno Que lleva el gobierno De la provincia de Santa Fe Y que sinceramente Más allá De lo incómoda Que es la situación Nos sentimos gustosos Que un intendente De nuestro partido Vaya al frente En estos temas Que se involucre Con tal vez cuestiones Que no son De jurisdicción local Pero que llegue Hasta el final Porque las mafias Que organizan El narcotráfico Que organizan La trata de personas Estas empresas Criminales complejas Muchas veces Operan de manera Oscura Oculta Y el respaldo De la dirigencia política Dice eso con claridad No queremos mafias En la provincia de Santa Fe Y vamos a respaldar A cada uno de nosotros Que se meta con ella Y que vaya hasta el final Y todo comenzó En nuestra ciudad Con el cierre De cabarets De locales nocturnos Donde sabíamos Lo había dicho El intendente El secretario de gobierno Lo que se buscaba Y hacia donde se iba Era contra proxenetas Contra la trata Se iba contra El narcotráfico A partir del cierre De determinados locales En la ciudad Comienza todo esto Comienzan las amenazas Digo Esto viene a certificar Una vez más Que este tipo de locales Son los lugares Elegidos muchas veces Para que corra la droga Y para que corra También lo que tiene que ver Con la trata Para que la fomente Bueno A ver Las mujeres rescatadas De redes de trata En el 84% Salen de lugares Como este Uno no puede afirmar Que acá Realmente existía trata Pero Pero las estadísticas Demuestran Que el 84% De las mujeres rescatadas Sale de lugares Similares A los que aquí se cerraron Indudablemente Esto trae Una vinculación Muy directa Con el narcotráfico Por eso Digo Y rescatamos Y valoramos La actitud Del intendente Raymundo Porque Son delitos federales Son delitos Que tienen que ver Con otra óptica Como son empresas Complejas Que operan En diferentes provincias Generalmente O en diferentes países No son delitos Que aborden una provincia No son delitos Que aborden La justicia Provincial Porque los tiene que abordar La justicia federal Y para muchos intendentes Sería muy sencillo Mirar para otro lado Decir este problema Es un problema De la nación No es un problema Que nos ataña A quienes tenemos Responsabilidades De gobierno local Sin embargo Raymundo Con todo un equipo Y con todo Un respaldo político Del gobierno De la provincia Y de dirigentes De la provincia Logró ir al frente Con esto Y nosotros Lo valoramos muchísimo Por eso Hoy venimos aquí A San Lorenzo De diferentes puntos De geográficos De la provincia Para decirle A Raimundo Y a los San Lorenzinos Que no están solos En esta lucha Contra las mafias Sería interesante Saber también Que si el intendente De una localidad Mira hacia otro lado No le está respondiendo Al pueblo que lo votó Porque creo que A ninguna ciudad Ningún pueblo Le gusta ser un lugar Donde resida El narcotráfico O donde resida La trata Entonces Sería no responderle Al pueblo Que lo votó En este caso Me parece que El intendente Es fundamental La participación A pesar de toda De la estructura legal De la que estamos hablando Es fundamental Porque nadie Conoce mejor La realidad De su ciudad Que el intendente Bueno Por eso Nosotros decimos Que en materia De seguridad Los gobiernos locales Más allá De que no sea Quienes tienen La responsabilidad Final De la seguridad Se tienen que involucrar Y en este sentido Nosotros estamos Contentos Por la participación Que tiene su intendente Y el respaldo Por supuesto Nuestro Nosotros siempre Acompañamos Este tipo de medidas Y la acompañamos Desde la gestión También Nosotros si es necesario Vamos a ir A hablar Con las máximas Autoridades De seguridad De la provincia De Santa Fe Con el mismísimo Gobernador Hoy el respaldo A Raimundo Se va a plantear También en algunas medidas Que vamos a empezar A pedir Los dirigentes De la provincia De Santa Fe Como por ejemplo En un juzgado federal Para la ciudad De San Lorenzo Es central Que ustedes Con el movimiento El volumen Y el movimiento De caudales Que tiene El puerto De San Lorenzo 54 mil millones El año pasado El 34% De todas las exportaciones De la República Argentina No tiene un juzgado federal La infraestructura federal En juzgado Son 51 juzgados Ahora con el de Rafael Es muy poco Es muy débil Y tenemos un movimiento De delitos federales Que se han extendido A todos los pueblos Y a todos los barrios De las ciudades Medias y grandes Entonces tenemos Que dar una respuesta Diferente Y la respuesta Diferente Es muy clara Y es muy concreta Tiene que ver Con mayor infraestructura federal Mayor coordinación De las fuerzas federales Y participación En el territorio Porque muchas veces Las fuerzas provinciales No tienen la facultad De participar Sobre delitos federales Entonces en este sentido Los 6 o 7 diputados Que venimos hoy Los 3 o 4 senadores Que estaban presentes Más el vicegobernador Más un diputado De la nación Vamos a hacer Este pedido concreto Se va a charlar Hoy a la reunión De gabinete Se lo va a llevar A las máximas autoridades De la provincia De Santa Fe Y se le va a pedir También a la nación Que empiece a contribuir Con este tipo De delitos Que se ramificaron En todo el país Con políticas De estado Concretas Con políticas De seguridad Coordinadas Por las provincias Por supuesto Pero llevada adelante El plan de seguridad Lo tiene que llevar adelante El gobierno de la nación Porque es imposible Para una provincia Pelear contra delitos Tan complejos Y tan difíciles Que como decíamos Hace unos instantes Tienen que ver Con Son delitos interprovinciales Muchas veces internacionales Transnacionales Para una provincia Plantarse ante eso Porque no tiene facultades Nosotros podemos Controlar lo que sucede O pretender controlar Lo que sucede En el territorio En el territorio Cuando sale del territorio Nos quedamos Sin los medios Las herramientas Entonces nosotros Tenemos que empezar A pensar una política Nacional en este sentido Y desde luego Que las provincias Tienen que empezar A vincularse Empezar a participar Ya no se puede más Decir Este no es mi problema El narcotráfico No es mi problema Es un problema De la nación El narcotráfico No es mi problema Es un problema De la provincia De la nación Todos los actores políticos Representantes del pueblo En alguna medida Local, provincial Y de lo nacional Tenemos que hacernos eco De esto Porque realmente Te diría que es La principal problemática Que aqueja nuestra sociedad Diputado Lo cambio de tema Porque en el bloque anterior Estábamos hablando justamente De cómo el movimiento De Sergio Massa Su partido político Está juntando firmas En distintos lugares Con respecto A una negativa De este anteproyecto De la reforma En el código penal ¿Usted cómo lo ve? Su partido ¿Qué opinión tiene Al respecto de esta reforma Que se pretende? Mire, en términos generales Es una política nacional Con lo que yo soy Legislador de la provincia Pero la realidad Es que aún No ingresó Ningún proyecto Ni a la Cámara de Diputados Ni a la Cámara de Senadores De la nación Con lo cual creemos Que es una maniobra oportunista Del Frente Renovador Que discute algo Que todavía no está en discusión O que se manifiesta En contra de algo Que todavía no ingresó Nosotros como partido Indudablemente vamos El día que ingrese La reforma Existe un borrador Que se consensuó Con diferentes partidos políticos Pero todavía no ingresó A las cámaras Con lo cual pedir firma Para negarse a algo Que todavía no ingresó A los recintos parlamentarios A los recintos de debate Principalmente lo vemos Como una maniobra oportunista Que pretende Pararse arriba De un clamor social Para sacar Rédito político Y en esto hay que ser muy serio Y creo que en este sentido El Frente Renovador Se está equivocando Porque tienen algunos Dirigentes serios A nivel nacional O muchos dirigentes serios Pero esto Carece de seriedad Porque si no estás discutiendo nada Ante qué te estás manifestando O ante qué te estás negando Si tal vez terminas Estando de acuerdo Porque no sabes Lo que va a ingresar Además de lo que nos mencionaba Diputado Para solicitar Para la ciudad de San Lorenzo ¿Alguna otra conclusión Que haya surgido A partir de la reunión Que acaba de terminar? El rol de la fuerza de seguridad De la provincia de Santa Fe Un trabajo de prevención Y de coordinación Con los gobiernos locales Que pueda tener Que pueda acompañar Las directivas El intendente No es quien Tiene que dar Las cuadrículas De patrullaje En el trabajo De prevención Que tiene que llevar Adelante la policía Pero sí tiene que haber Una coordinación Ante los problemas Que el vecino común Le lleva a un intendente Y el intendente Se lo lleva a la policía La policía Tiene que trabajar Para resolverlo Y muchas veces Vemos que ahí Está rota Esa línea Entre la política Y la fuerza de seguridad De la provincia De Santa Fe Entonces Desde ya Que vamos a hacer Algunos planteos Ante el Ministro De Seguridad Para corregir Algunas situaciones De aquí De esta ciudad Y también te diría De la región Porque estuvo presente Mario Montizanti El intendente De Capitán Bermúdez Liliana Canut El intendente De Fraudel Y Beltrán Con lo cual Vamos a hacer Diferentes planteos En conjunto En donde Lo que pretendemos En términos generales Es que El trabajo de prevención De las fuerzas de seguridad De la provincia De Santa Fe Puedan acompañar O coordinarse también Con el trabajo Que llevan adelante Quienes son Jefes de Estado En su localidad Y que representan Y además Los tres Tienen muchísimo Pero muchísimo Consenso Con su sociedad Entonces es fundamental Poder coordinar Y para esto También estamos Los legisladores Los legisladores No estamos Para sentarnos En una banca En Santa Fe O atender A los intendentes O atender A los vecinos En nuestro despacho Nosotros estamos Para estar en el territorio Para implementar Lo que es la democracia De proximidad Para escuchar Fundamentalmente Para cargar Una agenda De temas Y de trabajo Y poder Desde nuestro lugar Intentar resolverlo Diputado Muchas gracias Por haber venido En este mediodía Le agradecemos mucho Por su presencia Sabemos que salió De esa reunión Y se vino Hasta aquí Hasta los estudios De Noticias en Red Así que le agradecemos Por este tiempo Ha sido muy amable Muchísimas gracias A ustedes Es un gusto Es momento De comenzar A cerrar Este programa De Noticias en Red Pero antes Como lo hacemos En forma habitual Tenemos que ver La placa De cotizaciones En pantalla Placa que ya Está allí En imagen El dólar Está 7.95 Para la compra 8.05 Para la venta Tenemos que hablar También del euro 10.80 Para la compra 11.32 Para la venta Y por último El dólar blue 10.75 Para la compra 10.85 Para la venta Son los números Del último día Avil Aquí en el mes De marzo Y ya es momento También de repasar Ahora que va a venir En materia de clima Para eso Ya la tenemos a Marisa Que nos va a contar Qué es lo que se viene Cómo comienza a abrir Con el factor climatológico Marisa Bien Vio que rápido Que llegué En ese momentito Nada más de la cotización Yo ya estoy aquí En mi lugarcito Del clima Es la magia de la televisión Decíamos el día de hoy Con cielo cubierto Recordemos que descendió En la jornada de ayer A la tardecita Ya la temperatura Hoy nos acompaña Ese descenso Pero mire Lo que se viene Vamos a ver Si tenemos ya Del día martes Ahí está ¿Cómo arranca abril? Una temperatura mínima De 11 grados Una máxima de 24 Buen tiempo Buen clima Vamos a tener El primer día Con Mire Sol a pleno Sol a pleno ¿Qué le parece? Linda temperatura Primero de abril Así empezamos El próximo mes Vamos al miércoles Miércoles Entonces Miércoles feriado 2 de abril Bueno un feriado Muy caro A nuestros sentimientos La mínima 17 grados La máxima 25 Sol a pleno También Mire que bien Que comienza ¿Por qué usted era Pesimista En cuanto al mes de abril? Porque me confundí de página Cuando vi el servicio meteorológico Entonces Vamos al próximo jueves A ver cómo va a estar el clima La mínima 19 grados La máxima 28 Y se viene el calorcito Otra vez ¿Qué pasa con el verano? Que es así como un renegado No se quiere ir Sol a pleno Para el jueves también Ahí estamos entonces Con los datos del tiempo Para los días sucesivos Ahora sí Momento de empezar A ponerle punto final A esta emisión De día lunes 31 de marzo Si le parece Marisa Nos despedimos Nos despedimos Muchas gracias A todos ustedes Por haber estado allí Del otro lado Gracias Será hasta el día miércoles El placer de siempre Chau chau I don't want to live a lie That I believe Time to do or die I will never forget The moment, the moment I will never forget The moment And the story goes That's how the story goes That's how the story goes You and I will never die It's a dark embrace In the beginning Was the light Of the dawning age In the beginning Speaking Lastly page